Que las afloja bailando, que las afloja gozando, que las afloja rumbiando Pero mira, si me afloja, se me antoja Que las afloja bailando, que las afloja gozando, que las afloja rumbiando Que las afloja bailando, que las afloja gozando, que las afloja rumbiando Pero mira, si me afloja, se me antoja Que las afloja bailando, que las afloja gozando, que las afloja rumbiando Que las afloja bailando, que las afloja gozando, que las afloja rumbiando Pero mira, si me afloja, se me antoja ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!